Hola que tal, como estas? Bienvenido a este canal, ya sabes siempre me da mucho gusto recibirte, me da mucha emoción que pases por acá a este canal a ver mis videos sobre belleza, maquillaje y demás y ya sabes suscríbete al canal por favor si estas interesado en todo este tema y bueno ya, mi instagram siempre lo pongo en la parte de arriba o si no esta el link en la parte de abajo en la descripción ya me quiero ir rápido y te voy a hacer una demostración, una reseña también de esta paleta de la marca Huda Beauty que se llama New Nude y bueno es esta paleta de aquí, ya te enseñé el empaque en el que viene en un video anterior es este de aquí y viene en el interior de la paleta como manera de protección viene esto que está súper bonito es como una fotografía de ella, de la dueña de la marca de Huda Beauty otra vez la paleta se ve así y el interior son colores nude, vienen sombras mate, vienen sombras como satinadas esta es la sombra que viene satinada, estas que tienen otra diferente textura y estas dos estos dos son glitter prensado, es decir como brillantina prensada entonces la paleta se compone así, ah y también viene un corrector este corrector no es precisamente para tus ojeras sino que este te sirve como base para las sombras entonces la paleta está conformada así, los colores son súper bonitos entonces yo ya usé esta paleta una vez en unas fotos para, en unas story time para instagram y ahí fue la primera vez que la usé, esta es la segunda vez que la voy a usar aquí para hacer el video así es que vamos a empezar bueno ya tengo un poco de corrector a manera de prebase en mis párpados y no usé este, no es el de aquí, la verdad es que se me olvida, la primera vez que usé la paleta se me olvidó que venía este concealer y ahorita se me volvió a olvidar, ya lo toqué, es un concealer como cremosito pero insisto, no está, parece que no está hecho para la ojera sino que es más bien para preparar tu párpado a manera de pruebas entonces ya tengo el corrector que usé en mis ojeras, lo usé también en el párpado y vamos a empezar a hacer este maquillaje y a mí la paleta desde ya te digo que me encantó pero bueno, vamos a hacer este pequeño tutorial y vamos a ver que sale ok, la primera sombra que voy a utilizar como transición es esta de la Skinnex que se llama Teddy y la voy a usar con este pincel de Morphe que es M514 entonces voy a tomar un poco y lo voy a aplicar de... siempre te lo he dicho cuando te hago tutoriales de maquillaje que yo lo aplico de donde se hace mi pliegue natural, un poquito más arriba para abrir un poquito más mi párpado, mi ojo porque si lo hago justo en el pliegue, de por sí mi párpado es pequeño ves que no tengo mucho espacio entre las pestañas y la ceja entonces a eso me refiero que como hacer una ilusión de que mi pliegue está un poquito más arriba entonces eso es lo que hago y empiezo a aplicar el color desde la parte interna y hago como un medio círculo para marcar esta nueva cuenta que quiero es algo muy sutil, tampoco es algo que se vaya a ver muy marcado y lo estoy haciendo en forma de medio círculo, no estoy jalando la sombra en esta ocasión no quiero que la sombra tenga ese terminado sino como un poquito más en medio círculo y la sombra se difumina súper fácil ok, ahora con otra brocha del mismo número 514 de Murphy pero esta está limpia voy a utilizar el tono que se llama Tickle que es este de aquí y este lo voy a utilizar para difuminar la parte de arriba de la sombra que acabo de aplicar como necesito nada más difuminar no estoy tomando muchas sombras estoy tomando súper, súper poquita casi nada más en cuanto la punta de la brocha toca la sombra es todo lo que uso y obviamente lo sacudo también para quitar el exceso y así tener muy poquita sombra en mi brocha ok, para maquillar la parte de abajo de la ceja voy a tomar el tono más claro que se llama Bare que es el primero que viene en la paleta es este de aquí y con este pincel de Sephora que es el número 76 ok, ya como se me hizo este corte vuelvo a tomar el pincel anterior y difumino esta parte hago que esos dos colores se unan o se difuminen más bien sin que haya una transición muy dura voy a marcar un poquito más la cuenca y voy a utilizar este tono que se llama Spank que es este de aquí y lo voy a hacer con este pincel de Sigma que es el número E36 y esto me sirve perfecto para hacer o para dibujar o para aplicar sombra en esta zona también lo llevo desde el lagrimal hacia al final de mi ojo y con el pincel anterior el Morphe 514 igual difumino de nuevo la parte de arriba nada más en verdad las sombras se difuminan súper súper fácil ok, no había pensado hacerlo pero voy a utilizar el corrector que viene aquí que se llama Conceal que es el único que viene aquí y en verdad es un corrector es algo es cremoso o sea no es polvo no es otra cosa más que un es una textura cremosa entonces lo voy a tomar con este pincel de Alamar creo que es la marca me llevo en una de las BoxyCharm y voy a limpiar esta zona para después aplicar una sombra aquí ok, vuelvo a utilizar la sombra Spank para marcar un poquito más la cuenca ok, ahora voy a tomar este color que se llama Kinky que es este como satinado es este de aquí y este lo voy a tomar con este pincel de MAC que es el número 210 o 210 creo y este lo voy a aplicar al inicio de mi párpado cerca del lagrimal y también al final del párpado ok, solo dejé la parte central del párpado sin nada porque ahí quiero aplicar algo con glitter pero como el glitter tiende a caerse entonces voy a poner ¿cuál sombra? ok, voy a usar esta sombra de base que se llama Tease es este de aquí y este lo voy a poner en el centro ok, aquí está ya esta sombra yo sé que se ve súper raro así pero esto solo lo quiero como base para aplicar el glitter este es el glitter que voy a utilizar y lo voy a utilizar con el dedo entonces voy a tomarlo y lo voy a aplicar en el centro del párpado nada más y ya estoy notando que está cayendo un poco de glitter entonces voy a poner un poco de polvo ok, bien, se ve súper bonito el glitter ahora ya solo quedaría como detallar todo voy a volver a aplicar un poquito más de la sombra de hecho ahora voy a intensificar un poquito más y voy a utilizar este que se llama Love Bite que es este de aquí y el lugar donde puse la sombra de un lado ahora voy a utilizar esta que es un poquito más intensa y la voy a poner en el mismo lugar que la otra en la cuenca un poquito más arriba con el mismo pincel ok, para la parte de abajo voy a utilizar el color Spank que ya lo utilizo en la parte de arriba este de aquí de la esquina con este pincel de Morphe E36 ok, ahora con este otro pincel mucho más pequeñito de Morphe M515 voy a utilizar el color Love Bite que lo utilicé en la cuenca y con esto con este lo voy a aplicar voy a aplicar la sombra muy muy pegada a las pestañas y con el pincel anterior difumino estos dos colores ok, para iluminar la parte interna voy a utilizar este que se llama Daydream que es de estos esta textura como diferente es este de aquí como un rosa y lo puedes ver bien y lo voy a usar con esta brocha de Luxie que es la número 141 posiblemente se aplique mejor con el dedo pero voy a ver cómo se aplica con la brocha voy a mojarlo para ver si puede apreciar mejor el color ok, voy a aplicar una pestaña postiza voy a utilizar esta de la marca Kiss en el modelo Poise y bueno, es esta pestaña que la verdad es que no es tan exagerada es más bien del lado como más natural bueno, la aplico y ya regreso bien, aquí está ya el maquillaje listo ya me hice el otro ojo también te puedes dar cuenta bien, lo que hice fue aplicar un poco de delineador negro en la parte en la línea de agua y utilicé este delineador en gel de la marca MAC que en el color es Black Track que es el clásico negro lo apliqué con un pincelito utilicé este de Morphe que es M170 es un pincel súper pequeñito con ese pude llegar hasta la parte final que más del labial me acabo de poner este de Jeffree Star que es en el tono Androgyny que este labial le queda perfecto a estos tonos ve este es el labial y los tonos realmente quedarían perfectos con cualquier look que hagas utilizando esta paleta utilicé este de pestañas postizas apliqué estas de la marca Kiss en el tono Poise son estas de aquí de todos modos todo te lo voy a dejar escrito en la parte de abajo el único que traigo ya no traigo ni bronceador ni contorno ni nada solo apliqué esto ya para hacer el video y terminarlo y bueno que te parece el look te gusta tienes la paleta te gustaría tenerla por favor cuéntame todo en la parte de abajo yo ya como te das cuenta ya estoy amando la paleta a mi me encantó me encantó todos los colores que vienen aquí pienso que puedes ir desde algo muy sutil utilizando los colores marrones que vienen en la parte de abajo o todo cualquier mate y ya después si quieres como elevar tu look o hacerlo un poquito más sofisticado pues ya tienes todas estas opciones de sombras con glitter o esta metalizada en fin tienes en verdad muchas muchas opciones entonces para mi eso lo hace muy versátil cabe mencionar que es la primera vez que yo utilizo una paleta de esta marca de Huda Beauty yo nunca había tenido una paleta de ella y a mi me tiene sorprendidísimo como se difuminan las sombras la calidad de las sombras a mi me está encantando obviamente esto es algo que ya voy a poner en mi kit de maquillaje porque va a ser básico para mi pues ya con eso te demuestro que a mi me gusta la paleta yo te la recomiendo pero obviamente esto es cuestión de gusto si a ti no te gustan estas tonalidades pues obviamente no le vas a sacar provecho a una paleta así personalmente te digo es algo muy versátil es una paleta muy muy versátil que puedes hacer muchísimos looks pero si es verdad que tira o tiende los colores a los rosados violetas más o menos así entonces pues por eso digo que es algo de gustos y pues si definitivamente esta paleta es algo que yo voy a tener en mi kit de maquillaje me encantan los colores sobre todo esta paleta a mi me dicen novias entonces o también para las damas de honor de las novias casi siempre requieren estos colores entonces es algo que va a ser muy utilizado en mi kit de maquillaje me encanta la verdad es la fórmula me encantó todo me sorprendió me gustó muchísimo no utilicé todas las sombras te diste cuenta pero las que utilicé súper buenas el único que pues no sé es el corrector el concealer que bueno está bien que venga la paleta porque así ya no necesitas un producto extra pero bueno fácilmente puede ser sustituido por tu corrector o cualquier base cremosa que tengas en caso de que quieras limpiar alguna parte del ojo pues te puede servir ese o cualquier otro y bueno eso sería todo entonces por el video de hoy espero te haya gustado dime por favor que te pareció en la parte de abajo dime si te gustan estas tonalidades o si es algo que tú no quieres tener que pienses de la paleta este por favor cuéntame todo en la parte de abajo ok bueno me despido espero te haya gustado el video como ya te mencioné y muchos abrazos ya es diciembre no lo puedo creer que rapidísimo ojalá la estés pasando bien ojalá tengas como mucha ilusión para esta navidad este año nuevo y bueno me despido te veo pronto en el siguiente video ok mucha buena vibra se me olvidaba mucha buena vibra para ti pásala bonito y ahora si me despido adiós no lo sé no 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 ¡Gracias!